Frente a la elección de las autoridades del Ministerio Público, la diputada Charly Arriaga comenta que es lamentable la actitud de la oposición, ya que dicha elección determina una etapa esperanzadora para el país. Lamentamos con mucho pesar, sinceramente, la actitud de la oposición en los últimos días porque esto evita que se lleven a cabo las sesiones en orden, sobre todo cuando estamos en un proceso en donde es vital para este país. Recuerden la deuda histórica que tenemos en cuanto al tema de justicia y elegir el nuevo fiscal determina una etapa muy esperanzadora para Honduras y a cabalidad hemos cumplido con los procedimientos que se requieren. El presidente Luis Redondo ya anunció la comisión que estará evaluando los perfiles de una mesa proponente después de cumplir también con los procedimientos para recibir a aquellos que hasta se autopropusieron para ser parte de todo este mecanismo de justicia, principalmente lo que significa el fiscal para Honduras. Lamentamos que en el pasado básicamente fue parte de toda esa estructura criminal, una estructura criminal que dejó en impunidad y que tiene el 95% de impunidad en el país, pues sin investigación y sobre todo pues con gran deuda en el tema de justicia. ¿Cómo es percibido por el Congreso Nacional el hecho que la presidenta Xiomara Castro convoque a una manifestación para exigir que se lleve a cabo este proceso? Porque queremos cumplir a cabalidad con los procedimientos, estamos justamente llevando procesos de elección de nuevos funcionarios, con transparencia, no como en el pasado, este Congreso Nacional puede decir que no ha pagado un tan solo peso a diputados para elegir nuevos funcionarios, sobre todo encargados de la impartición de justicia. En ese sentido pues la presidenta hace un llamado al pueblo a garantizar la democracia. En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, para Notis 6, reportó Crisio Estrada.